Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, Antonio David Flores ha vuelto a hablar, sí, lo ha vuelto a hacer. Y otra vez Antonio David Flores ha hablado en exclusiva por una revista, en este caso para la revista 10 minutos, y ha vuelto otra vez pues ir en contra de su ex y otra vez a utilizar su pasado para ganar dinero. Tenemos que decir que Antonio David ya se está haciendo un poquito pesado. La verdad es que la vuelta de Antonio David Flores a la pantalla. Supuso un nuevo aire fresco, supuso otra vez el revivir, pues esa relación de tantísimos años. Oye, y no vino mal durante un tiempecito. Conocimos también la nueva figura de su hija, cómo están sus hijas. Y bueno, nos dio también un poquito a conocer pues eso, cosas que hasta ahora no sabíamos de la familia Jurado. Pero hay que decir que todo cansa hasta el buen comer. Y de esto ya Antonio David tenemos que decir que nos tiene un poquito hartos. Hoy otra vez ha aparecido con una exclusiva diciendo que si en este caso, si Rocío Jurado estuviese viva, cambiaría su herencia por completo. Unas palabras que tampoco nos parecen bien, puesto que como sabemos todo la más grande falleció hace ya muchos años. Y a los que están muertos hay que dejarlos tranquilitos, no hay que seguir otra vez R que R. Ya he dicho que si Rocío Jurado levantase la cabeza, cambiaría su testamento. Y la verdad, Antonio David, es que no nos parece bien que te hagas una exclusiva otra vez con la abuela de tu hija. Pensamos que ya te estás pasando porque al final lo único que vas a conseguirte son más y más enemigos, como por ejemplo los seguidores de este canal. Quedes seguro que tendrán cositas también que decirte. Además, Antonio David pues otra vez ha vuelto a recordar un poco pues lo mal que se lleva con Fidel Albiac. Ha vuelto a recordar también que su mujer no para de ahogarle y de asfixiarle con demandas. Incluso ha dicho que actualmente mantiene una deuda de medio millón de euros con Hacienda, una cantidad que la verdad nos parece abismal. Aún así ha logrado recortarla, pero aún así a día de hoy él afirma que sigue teniendo la deuda de esa cantidad. Le pido otra vez a Suez que vaya manera de pedírselo, que por favor deje de asfixiarle, que ya lleva más de 20 demandas contra él. Y otra vez ha dicho pues bueno, que con Orgas está bien, que la relación está bien con ella, solamente que al salir tantas infidelidades pues tuve algunos problemas y que es verdad que estar en Salva me ha marcado un antes y después en su relación. Antonio David le ha dado todas estas exclusivas otra vez, que es lo mismo que ya sabemos. En este caso aquí con Hernández, que sabemos que se ha hecho muy buen amigo de él y que por supuesto que Hernández colabora para esta revista. Y bueno, pues solamente deciros que bajo nuestra opinión, pues ya Antonio David cansa un poquito. La verdad que Antonio David sigues hablando de lo mismo, de tus problemas con Hacienda, de tus problemas con Suez, sigues otra vez involucrando y aguantando otra vez lo mismo, metiendo otra vez a tus hijos, haciendo de escudo con ellos y otra vez pues vas a atacar a Rocío y en este caso también utilizas a la más grande, a Rocío Jurado, para hacerte otra y otra exclusiva. No sé, no nos parece justo, igual que unas cosas si no se han parecido esto o no, pero por supuesto que nosotros, por supuestísimo que nos encantaría saber cuál es tu opinión, pues porque aquí en Chony Channel vuestra opinión nos interesa. Gracias por confiar en nuestro canal, Chony Channel, tu diario rosa.